Francisco demanda a su hermana Estefanía por estafadora y chismosa, ratera. Su principal querella es que él vino adelantado, vino primero que ellas de México. Sí. Y después se esforzó muchísimo, trabajó mucho un año para traerlas a ambas a Los Ángeles donde él vivía. Estando en Los Ángeles, su hermana dice que se dieron cuenta de que él andaba en malos pasos, que tenía vicios de droga y todo un sinnúmero de problemas. Y un día él llega a la casa y se da cuenta que la hermana y la madre se han ido. Vinieron aquí a la ciudad de Miami con el apoyo de una amiga de ella. De alguna manera él viene aquí a Miami, trata de reunirse con ellas, reúne la suma de 5 mil dólares y la deposita en una cuenta bancaria donde él y la madre son los únicos que podían retirar el dinero. Trata de conseguir trabajo aquí en Miami para poderse quedar todos unidos, pero no lo consigue. Y retorna a Los Ángeles donde tenía un trabajo en construcción esperándolo. Ahí comienza todo un sinnúmero de discordias de que él llamaba y la hermana dice que no llamaba. Y la hermana dice que ella sí lo llamaba a él y se llamaban y que la mamá se enferma. La cuestión es que la mamá muere y él se entera de la muerte de la madre dos meses después que ha muerto. Ok, ¿hay testigos en este caso? Sí. Pasemos al testigo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Pueblo. ¿Su primer nombre? ¿Su nombre es Carlos? Carlos. Carlos. Este es el señor que me contaste con tu mamá tuvo la relación y con quien ustedes abrieron la cantina. ¿Es él? Sí. Ok. ¿Su testimonio en este caso, Carlos? Este señor no tiene nada que heredar. ¿Tú qué tienes que decir, imbécil? ¿Tú qué tienes que decir? Su madre. ¿Tú que estar aquí o no? Antes de fallecer... Estúpido. ...me dejó esto, doctora. Acérquese, por favor. Vividor. Con permiso. ¿Alguien trajo alguna evidencia? ¿Ustedes dos? Yo, yo... Yo de la cuenta que... Yo me confundí. ...lo que deposité, doctora. Yo sí traigo de los cinco mil pesos, de los cinco mil dólares que deposité. Ok. Yo... ¿Y tú qué trajiste? Yo traje un video, doctora. ¿Y tú trajiste unas imágenes? Un video, pero... Acércame lo que tiene él en el bolsillo y vamos a ver las imágenes que trae la demandada, por favor. ¡Es borracho! ¡No, no te voy a abrir! ¡No te voy a abrir! ¡Vete! ¡La gente civilizada! ¡Voy a la policía, aquí no te vas! ¡Ábreme! ¡No te voy a abrir! ¡Ábreme! ¡No te voy a abrir! ¡Tenemos que hablar! ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Bueno, si no me abres, voy a tirar la puerta. ¿Eso era una cámara? Yo lo tenía que grabar porque yo le tenía pavor. Doctora. Es muy agresivo cuando está borracho. ¿Y tú sabías que él venía? Él vino varias ocasiones a buscarme. A amenazarme de muerte y a decirme que me iba a morir si no le daba su dinero. ¿Eso estaba estática en un solo lugar de la casa? ¿Estaba puesta estática o había alguien grabando? No, yo la tenía en la mano sabiendo... Yo ya sabía que él me iba a agreder físicamente. Así que yo estaba buscando un lugar para... Yo iba a darle la evidencia a ustedes. Si ustedes me crean que él es una persona violenta. Él me agrede, él me amenaza de muerte. Yo le tengo muchísimo pavor. Yo no puedo estar cerca de él. Ok. Bueno, pues aquí está la prueba de él... La cuenta bancaria de 5 mil dólares a nombre de Francisco y... Y de mi madre. Ok. ¿Tú trabajas en la cantina que abrieron? Sí. Con tu mamá. Ok. Bueno, entonces este señor Carlos me está entregando acá lo que aparenta ser una carta que dice para todos los interesados. Yo, Laura García Espinosa, testifico que en uso pleno de mis facultades cedo a Carlos Romero Ríos, mi socio, en la compañía Don Cantina, todas mis participaciones como socia. ¿Ya viste, estúpida? ¿Ya viste lo que hiciste? ¿Sí te das cuenta? ¿Sí te das cuenta de ese maldito vividor? ¡P*** de hijo vividor! ¡Escarado! Rápido. Que consta del 33 y un tercio por ciento. A cambio, Carlos Romero Ríos se compromete a realizar todo lo que sea necesario para mantener el negocio y que crezca. Y también a cuidar y velar por el bienestar de mi hija. Y para que así conste, firmo este documento con carácter de testamento y para que se cumpla como mi última voluntad. Laura García, 22 de octubre del 2010. ¿Qué edad tienes tú? 25. 25 años. No es posible que se quede con todo el dinero que yo, con sacrificio, con trabajo. Perdóname, pero quien se quedó con el dinero fue tu mamá. No, pero en ese momento ¿quién lo tiene, doctora? Señor, el dinero está invertido en lo que tu mamá deseaba. ¿A nombre de quién, doctora? ¿A nombre de este viejo vividor? Pero tu mamá tenía todo. ¡Ponte a trabajar! Tu mamá tuvo todo el derecho de retirar ese dinero, que fue lo que hizo. Lo retiró ella porque le dio la gana y lo invirtió en una cantina porque a ella le dio la gana. Porque no sabíamos qué hacer. Yo me quedé sin trabajo. Yo no tenía que comer y tener que decirle. No importa. No importa lo que tu mamá haya decidido. Hay que respetarla. Ella tenía el derecho, de acuerdo a la cuenta bancaria, que aquí está, dice claramente, Francisco Marrero o Laura García. Cuando dice o, significa que o tú o ella pueden retirar todo el dinero. Si hubiera dicho otra cosa, pues hubiera sido dificultoso para ella retirar el dinero. Ahora bien, le voy a decir algo. Este testamento no tiene validez ninguna en el estado de la Florida. Porque primero habla de estar bajo juramento, aquí no está ni siquiera notarizado. En el estado de la Florida, para que un testamento tenga validez, tiene que tener testigos y tiene que estar notarizado. Entonces, esta es la decisión del caso. Tenía buena demanda en su totalidad, puesto que tu madre retiró el dinero con todo el derecho y la legalidad que la ley le concede y las leyes bancarias también. El testamento, aunque no tiene validez, realmente se va a hacer cumplir, puesto que ella hizo en vida que el testamento se valiera, su voluntad y su deseo. Invirtió el dinero en lo que le dio la gana, que fue una cantina con este señor donde está empleada tu hermana. Le concedo a tu hermana la orden de alejamiento, pues considero que eres una persona violenta y realmente la evidencia, aunque no vi lo de los golpes, sentí, no vi nada claramente, pero la manera que entraste fue con violencia. Por ende, considero que es necesario una orden de alejamiento para protegerla a ella. Esa es la decisión, he dicho, caso cerrado. Muchas gracias, doctora. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. ¡Gracias!